Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Quiñones. Y a continuación le presento a usted un breve resumen de las noticias más importantes de la jornada de este martes 22 de marzo. Vamos a iniciar con temas nacionales y es que separan a Pablo Xitumul como juez del Tribunal de Mayor Riesgo C. La Corte Suprema de Justicia separó del cargo al juez del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, con goce de salario mientras resuelve su situación legal y para que pueda defenderse en el proceso penal en su contra. La decisión fue emitida este jueves 17 de marzo con el voto disidente de la magistrada vocal Cuarta Delia Dávila según la resolución que entra en vigencia de inmediato. Mientras que todo debate aún no haya llegado a su conclusión, deberá repetirse. La información en temas de seguridad y justicia. Hablando de política, llamate y garantiza seguridad a los jueces después de la renuncia de Erika Aifan. Recordemos que Erika Aifan emitió ayer unas declaraciones en las que aseguraba sufrir persecución. Menos de 24 horas después de la renuncia de Erika Aifan por su supuesta presión y presiones políticas, el presidente Alejandro Yamatei se pronunció en redes sociales y garantizó seguridad a todos los miembros del Poder Judicial. En su cuenta de Twitter aseguró, mi gobierno tiene un fuerte compromiso con el respeto del Estado de Derecho con garantizar la seguridad a todos los miembros del Poder Judicial. Fue parte de las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei a través de redes sociales. Y siguiendo con temas de política en el Congreso de la República, los integrantes de la Comisión de Migrantes presentaron una iniciativa para modificar la ley de migración para ampliar a 10 años la vigencia del pasaporte ordinario. De acuerdo con el diputado Walter Félix, se busca beneficiar a toda la población al evitar el gasto de renovación y los trámites burocráticos. Hay muchas cosas burocráticas en el Estado de Guatemala. Una persona para obtener un pasaporte debe solicitar y esperar a que le den turno y esto no debe de ser así. Fueron parte de las declaraciones del parlamentario. Y siguiendo con temas de política, el gobierno busca elevar a instituto la Secretaría Presidencial de la Mujer como parte de las acciones para el empoderamiento de la mujer. El gobierno de Guatemala anunció en el debate general del 66 periodo de sesiones ordinarias de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas que busca elevar a instituto la Secretaría Presidencial de la Mujer. El presidente Alejandro Yamatey hizo el ofrecimiento durante su intervención en el encuentro que se lleva a cabo de forma híbrida del 14 al 25 de marzo de 2022 con sede en Naciones Unidas Nueva York. Y en Guatemala localizan a 50 cubanos que viajaban por mar hacia Estados Unidos cerca del castillo de San Felipe en el río Dulce. Fueron identificadas cuatro lanchas con migrantes, 50 cubanos y dos hondureños. Es parte de la información que le damos a conocer a usted en República. La invitación es para que se quede al tanto de nuestras redes sociales.